Mi amor por ti Era claro como el sol de la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tú indiferente me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abejas Que no tiene corazón Y yo, yo te amaba Y te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía no la he podido olvidar Y yo, yo te amaba Música Mi amor por ti, era un río de bondad, siempre sincero y fiel Mi amor por ti, era inocente como un niño acabado de nacer Pero mientras más amor te daba, tú indiferente me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas, pero eres una avispa disfrazada de abeja Y tú, que no tienes corazón, y yo te amaba Te di mi alma, toda mi vida, como agua del mar Que no tiene medidas, pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala, todavía no la he podido olvidar Música Música Música